Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro capítulo de Vuelta a Clases o Back to School que es esta serie que estoy haciendo pues para que empecemos todos el curso con muchas ganas y bien organizados y en el vídeo de hoy os voy a hablar de algunas ideas que tengo pues para que podáis organizar vuestros apuntes no perder nada y algunos tips que os ayudarán a mantener el orden, así que vamos a empezar Lo primero antes de hablar de cómo se organizan los apuntes, algunos tips prácticos para mantener el orden Primero de todo, esto es algo que siempre, que siempre, que siempre les repito a mis alumnos porque no sé por qué, la gran mayoría son un poco desastres con esto Primero de todo, pon número de hoja, eso es indispensable, así ya lo tendrás todo organizado sabrás que aunque hayas hecho apuntes días diferentes, tendrás el número de hoja Otro tip muy práctico es poner la fecha cuando empezáis una hoja nueva e incluso poner el nombre de la asignatura si utilizáis siempre el mismo tipo de papel que no tengáis un código de color ni nada de papel, pues ponéis la asignatura pues por ejemplo castellano y el número de hoja que te toca y entonces así luego los tenéis todos bien juntitos, no cuesta nada poner el nombre y no se pierde nada La primera acción de la que os voy a hablar para guardar los apuntes y tenerlos organizados es mi favorita y es la que utilizo yo Lo que hago siempre es utilizar hojas cuadriculadas para hacer los apuntes y siempre pongo el número de página, la asignatura, para tenerlo bien organizado Entonces voy haciendo los apuntes, mantengo el número de hoja y cuando ya los tengo, tengo varios que ya son para guardarlos porque ahora no los voy a usar sino que los voy a necesitar más adelante cuando tenga que preparar un examen, por ejemplo Lo que hago es guardarlos en un archivador que tengo pues dividido con las varias asignaturas que tenga ese semestre Sabéis que me encanta usar códigos de color para todo, incluso con las hojas de los apuntes Las hojas que yo utilizo suelen ser los recambios de Oxford, que son estos bloques que te venden ya, que están taladradas, que van perfectas para luego archivar Y que son gorditas, y lo que hago es asignar un color a cada asignatura, por ejemplo, tengamos pues inglés será color verde, historia de color lila Y ya al menos sabes que cada asignatura tiene un color y es otra manera más visual de mantenerlo todo organizado Pues lo que yo hacía era que en la carpeta que llevaba a clases, donde luego pues metía ahí todas las hojas, las cosas que nos daban, los apuntes y demás Ahí iba guardándome todos los apuntes que iba haciendo y luego una vez llegaba a casa pues guardaba las que ya no necesitaba en el archivador El archivador siempre lo tengo en casa, nunca me lo llevo a ningún sitio Lo que llevo al día pues es la carpeta, que es donde llevas los últimos apuntes, las cosas que tienes que entregar y demás Otra opción que tenéis a la hora de tomar apuntes y de guardarlos es utilizar libretas, que esto es lo más común Pero bueno, hay varias opciones para organizarlas Yo lo que sí que hacía era, no tenía una libreta por asignatura ni de coña, porque si no tenía que llevarme como 4 o 5 libretas cada día a clase Y era como destrozarse la espalda gratuitamente Lo que hacía era dividir las libretas por la mitad o incluso en 3 Y entonces teníamos por ejemplo todos los apuntes de inglés primero, después todos los apuntes de catalán y luego todos los apuntes de castellano Y cuando ya se me acababa el espacio la libreta lo que hacía era arrancarlos y guardarlos en un archivador igual que en el caso anterior y dejarlo en casa Esto os ayudará a no llevar tanto peso en la mochila, que es importante no cargar las espaldas porque a veces llevamos un montón de libros y un montón de cosas que dices Madre mía, la tengo que arrastrar de lo que pesa Pues haciendo esto, dividiéndola en 2 o en 3 asignaturas os ahorráis un poco de espacio También lo que podéis hacer es tener en cuenta el horario y según qué asignaturas tenéis cada día Pues hacer las libretas con las asignaturas que más coinciden Si resulta por ejemplo que los lunes, los miércoles y los viernes, pongamos por caso, tenéis pues sociales, castellano y mates Pues ya os podéis hacer una libreta que sabéis que siempre vais a llevar encima porque os coinciden esas asignaturas Bueno, no sé, estos son ideas y tips Pero lo mismo, una vez acabéis de utilizar la libreta o os incluso podéis ir arrancando ya los apuntes que no necesitáis al día Ya los vais archivando para tenerlos organizados y guardaditos bien en casa, que no se pierda nada Y que luego no llegue el día del examen y digas, me falta el tema 3, oh Dios mío, dónde está el tema 3 Todos hemos pasado por ahí Otra idea es si os gusta más utilizar hojas en blanco, blancas, tal cual, tiene cuatro de los de toda la vida A mí me dio por empezar la uni utilizando estas hojas, entonces lo que os recomiendo es que igual que pongáis número de hoja, la asignatura y demás Teniendo en cuenta que todas las hojas serán iguales Y que os lo llevéis en una carpeta clasificadora, un archivador o lo que mejor os vaya Y que las vayáis manteniendo ordenadas Y una vez ya tengáis muchos en vuestra carpeta, pues lo mismo Dejar unas cuantas en casa, las que ya no necesitéis o no vayáis a utilizar Y las guardéis pues o bien en un dossier de láminas transparentes o las taladráis y las ponéis en un archivador Lo que prefiráis La siguiente idea es algo que la verdad es que me pica mucho la curiosidad y me gustaría hacerlo Que es tener una libreta que sea más pequeñita de tamaño, exclusiva para cada asignatura Y en esa libreta hacer los apuntes y no arrancar las hojas, sino que ya tenerla ahí organizada De hecho eso se me ha ocurrido al ir buscando cosas del bullet journal, se me ocurrió la idea de eso Pues de utilizar la libreta de manera que tengas pues por ejemplo al inicio hacer un índice Para marcarte cuando empiezan los temas o donde tiene los resúmenes Y hacer por ejemplo, vale pues empiezas el tema 1 Haces todos los apuntes del tema 1 y al final del tema 1 pues te haces un esquema o un resumen de esas cosas del tema 1 De manera que llevar esa libretita que es más pequeña con todo lo que necesitas encima Cuando tengas que estudiar un examen y demás puedes estudiarte los resúmenes Y si hay algo que no te queda claro puedes volver atrás, mirar tus apuntes y revisarlo Me parece una opción muy interesante de hacer, quizás lo pruebo con alguna asignatura que me entre ahora en este semestre Creo que es una muy buena opción para tenerlo todo junto en un mismo sitio Y así tampoco traspapelar nada porque ya no arrancamos las hojas Pero el hecho también de que sea una libretita más pequeña te asegura que también te la puedes llevar en el bolso O así puedes estudiar en el tren y puede ser más práctico No sé, una idea que se me ha ocurrido y que quiero probar Bueno estas son algunas ideas que os doy pues para que tengáis todo bien organizado Que luego no perdáis los apuntes y demás Ya os digo mi opción principal es utilizar hojas cuadriculadas de la Oxford de colores Y luego ordenarlas todas en un archivador Ya os prepararé para más adelante un vídeo de cómo hago mis apuntes o cómo tomo notas Cómo luego preparo esquemas y resúmenes que son unos vídeos que quiero currarme más Y los iréis teniendo a lo largo del semestre Y nada, que eso era todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, que os haya servido, dadle like Y no olvidéis que me podéis dejar abajo en los comentarios cualquier sugerencia o idea para nuevos vídeos Tanto sean de vuelta a clase como de las temáticas que suelo hacer aquí en el canal Lo que queráis ver me lo podéis dejar abajo Que yo siempre los leo, me apunto las ideas y luego los voy haciendo Así que nada, bueno, espero que os estén gustando mucho estos vídeos Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!